Enrique Campos Monje Estoy felizmente casado, 18 años de vida matrimonial Con Jessica Guerrero Tengo tres hijos, el mayor, Brad, de 16 años Luego sigue Derek, 10 años Y Santiago, 4 años Para mí, ser padre es la mejor experiencia El mejor regalo que me ha dado Dios en la vida Me siento muy afortunado de ser padre De compartir estos años Creí que no iba a ser padre Desde que tenía 14, 15 años de edad Todavía no tenía dentro de mis expectativas ser padre Pero Dios tiene un plan y un proyecto para cada uno de nosotros ¿Qué significó cuando se dio cuenta que sería padre? Desde el primer momento que supe que iba a ser padre Primero agradecí a Dios infinitamente y creo que el día de hoy también lo hago Cuando nació mi primer hijo, pues no pude contener las lágrimas Estuve con mi esposa en el parto, pues lloré Tener a Dios siempre presente es importante Yo como padre saco mis espacios para orar En esos momentos pido mucha dirección a Dios Y aprovecho cada oportunidad, cada instante que se va presentando Creo que el tener hijos con edades diferentes A veces me cuesta encontrar espacios para dialogar con uno solo Entonces aprovecho, por ejemplo, un viaje Aprovecho a veces los momentos cuando llevo a mi hijo al colegio Cuando lo llevo tal vez a un entrenamiento O cuando vamos de paseo Para dialogar, para conversar con ellos, para orientarlos ¿Tres aspectos importantes en la educación de sus hijos? Primero Para mí es la responsabilidad, ante todo Segundo Otro es la obediencia Ser obediente, no sé, al jefe, al profesor, al maestro Tercero También no lo dejo de último, pero si es importante también Es el amor, el amor hacia las personas El amor a todo aquello que los rodea También tiene una gran admiración por su padre Siempre se admiré mucho a mi papá Crecí en el campo, crecí cogiendo café Crecí haciendo cualquier actividad agrícola Mi papá es agricultor Nos enseñó ese valor siempre Cuatro de la mañana yo estaba el radio encendido Y preparando el desayuno para irnos a trabajar En el día del padre, ¿qué le dice a sus hijos? Que continúen, por supuesto, con los proyectos Yo sé que soy humano He cometido mis errores Y los sigo cometiendo Porque por más que uno quiera Mejorar sus aspectos personales La forma de cómo comportarse A veces comete muchos errores Entonces les pido paciencia Y los invito a que cuando Dios les dé la oportunidad También a ser padres A ser padres responsables A preocuparse por sus hijos Y si no tienen esa bendición de Dios Pues hay muchos niños también Que requieren del amor, del cuidado De un buen padre Y que estén siempre dispuestos a amar Un padre es alguien de quien estar orgulloso Alguien a quien decirle gracias Y sobre todo Alguien a quien amar Feliz día a todos los padres Les deseamos en TV Sur, Canal 14